Finalmente arrancó la temporada 24-25, hoy tempranito, ya teníamos las postales en el puerto. Totalmente, cumpliendo el primer giro, arrancó la temporada con los cruceros de los canales fueguinos, habitual como inicio de temporada para nuestro destino, pero la verdad totalmente satisfecho de que la tengamos 12 días antes de lo que fue el año pasado. Con respecto a esto, ¿a qué se debe ese adelantamiento? ¿Las condiciones las fueron preparando ya con mucha antelación? ¿Cómo fue este trabajo? Mirá, viste que se desarrolla todo un trabajo cuando finaliza la temporada, en base a la previsión y a las solicitudes que hacen cada una de las empresas. Creo que hay un gran trabajo de promoción, tanto de la empresa como de la provincia, a través del Instituto Fueguino de Turismo, y también una necesidad de clientes de la empresa o turistas en general que necesitan más tiempo de descanso, y por eso están adelantando los viajes. ¿Ahora cuándo es la próxima recalada? ¿Ya empieza a ser de manera diaria? Ahora, semanalmente, en este primer, digamos, fines de septiembre y lo que es octubre, que ya a partir de mediados de octubre barra noviembre empieza a haber más cantidad de cruceros, pero sí, en los primeros días de octubre ya tenemos el primer crucero antártico. ¿Esos son de los más grandes? ¿Cuál será la empresa que va a estar arribando? ¿La primera o hay alguna que se sume de estas importantes a nivel internacional que por ahí no tuvimos en los últimos años? Mirá, lo que nosotros tenemos es el anuncio de MOL, que es una compañía internacional de transporte marítimo de carga, que el año que viene va a ser una experiencia con un crucero que ha adquirido y va a ser el primer viaje a Sudamérica directamente desde Japón. Esa es, digamos, la incorporación de alguien que nos habitué en el puerto de Ushuaia. Después van a volver todos los barcos que estamos acostumbrados a ver en la postal diaria que tenemos acá. ¿Cuál será la empresa que se sume de la empresa?